Si tu amor me enamorará Mi duda le dimas que yo Que el fuego hizo Algo que no pruebas Mi dolor Es de tu alma Y que te sientas Sigo triste En este mundo No te olvidas De ese sueño Que está volviendo Trae tus bellezas Y el mar del niño Dime gracias Dime gracias Al niño En las penas Y aunque sufras De este mundo Dime el Señor No te olvidas No te olvidas En las penas No te olvidas 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 Salud Salud No te olvidas Salud 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 El Señor era un niño, no te olvides que el Señor es tu Dios, que es tan frío. El Señor era un niño, no te sientas el dolor, que con eso sufrimiento, el Señor era un niño. El Señor era un niño, no te olvides que el Señor era un niño, que con eso sufrimiento, el Señor era un niño. El Señor era un niño, no te olvides que el Señor es tu Dios, que es tan frío. El Señor era un niño, aunque sientas el dolor y todo de su sufrimiento, el Señor ha prometido en su palabra. El Señor era un niño, no te olvides que el Señor es tu Dios, que es tan frío. El Señor era un niño, no te olvides que el Señor era un niño. El Señor era un niño, no te olvides que el Señor es tu Dios, que es tan frío.